Algo 27, impresionante los dos y ahí tenemos la reiteración de lo que... Claro, no tuvieron nada que ver los dos que se tocan Claro, porque una situación muy parecida a la que le pasó a Alguizain en el circuito es fácil Meli, Fernández y Díos Rodríguez por esto que acaba de pasar en la situación que se produce justamente por el ingreso de este auto pero bueno A ver Javier, contanos Gracias Hace vueltas aquí en Altagracia A ver esta reiteración Bueno, no pasó peor esto porque no sé, de casualidad Fíjate que Marchesi quedó afuera y Villar entra en una carambola que vuelve a chocarse con Marchesi Es el auto celeste Villar queda cruzado Y se lo lleva por delante Cuando Marchesi estaba intentando volver a... Estamos con el tiempo ahí justo, eh Bueno, veíamos las maniobras Ahí tenemos A Menocchio Que se le cruza el auto de Ezequiel Chacón Y se va contra la pared Esta vez El azul Sí, se toca atrás Pero primero lo toca... Claro, pero hay uno entremedio que no alcanzo a ver Pero son los dos más perjudicados Ezequiel Chacón Y el mismo Menocchio El resta... 2.0 Una lástima está bloqueando Le van a avisar cuando viene... ¡Uy, uy, uy! ¡Continari totalmente de costado! Y a Valdinelli ¡Uy! Y se lo lleva por delante Valdinelli También terminan los dos autos Golpeados Entre ellos dos